¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y hoy, tenemos que dar gracias a uno de mis estudiantes de la Academia, Luke en concreto, por este podcast. Porque Luke me envió... ya sabéis que los estudiantes de la Academia, me pueden enviar preguntas para los podcasts. Y Luke me escribió, y me dijo... ¡Hola, Vicente! Dice... ¿Podrías hacer, quizás, un podcast sobre jardinería, con el vocabulario sobre plantas, actividades y herramientas que utilizamos? Y yo cuando lo vi, dije... ¡Dios mío! ¡Pero si a él también le gusta la jardinería! Y es que a mí me encanta mucho plantar plantas, la verdad. No tengo un jardín muy grande, pero tengo una terraza, donde da mucho el sol, y la verdad es que planto muchas plantas. Planto tomates, tengo tomates plantados, hierbabuena, tengo pimientos, y tengo un mango también. Pero bueno, el pobre mango... se está muriendo, porque creo que no le da el suficiente sol. Pero bueno, no tengo tanto tiempo como para mantener un jardín grande, pero tengo 3 o 4 macetas pequeñas. Luke, voy a hablar de jardinería en el podcast de hoy, no te preocupes. Antes voy a responder algunas de las preguntas de alumnas, porque son 3 chicas, de la Academia de Español Online. Vale, Brin, en primer lugar, me preguntó, esto va a ser muy sencillo, porque Brin me dijo, Vicente, no estoy segura de cuándo palabras como cuándo, cómo, qué, cuál tienen tilde. ¿Podrías explicarlo? No sólo puedo explicarlo, Brin, no sólo puedo explicarlo, sino que en el curso de cómo acentuar las palabras, he hecho una lección extra, para que puedas aprender a acentuar estas palabras que tú me estás preguntando. Y como siempre, tienes el vídeo explicativo, tienes un PDF, y además, debajo, tienes las actividades. Y yo os pido perdón, voy a silenciar mi teléfono móvil, porque no lo había silenciado antes, y acaba de interrumpirme. Ok, voy a continuar. Me dice... ¡Oh! Esta expresión es muy, muy, muy buena, ¿eh? Muy, muy, muy buena. Luciana me pregunta, ¿Podrías decirme qué significa liarla muy parda? Y yo, Luciana, te voy a dar las gracias, porque... Queridos estudiantes, liarla parda, o liarla muy parda, es una expresión coloquial en español, que utilizamos en España, para decir que hemos creado una situación muy incómoda. Una situación bastante problemática, o incómoda, para algunas personas. Eso es liarla, en general, liarla. Pero hace unos 10 años, hace mucho tiempo, salió a la luz, un vídeo donde una chica, que era socorrista, en una piscina, había mezclado dos productos químicos, y todo fue un desastre, era un desastre. Y la televisión fue a preguntarle a esta chica, que qué había hecho. Y la chica dijo, es que la he liado muy parda. La he liado muy parda. He creado una situación muy problemática. La he liado. En general, es liarla. Pero esta chica dijo, la he liado muy parda. Y desde ese momento, la cultura española aceptó liarla parda, o liarla muy parda, como una palabra que estaba ya casi en nuestro vocabulario coloquial. Existía de antes, pero ese vídeo se hizo viral. Bien, y por último, una pregunta, que seguro que tú también te has preguntado en algún momento, de tu aprendizaje del español. Y es que Daniela me pregunta, Vicente, tengo una pregunta, sobre un tema que me confunde muy a menudo. O sea, la diferencia entre pedir y preguntar. Y Daniela, esta pregunta es completamente normal, porque en otros idiomas, como el inglés, se diría to ask, básicamente. Pero en español, tenemos pedir y preguntar, y esto te puede causar confusión. En primer lugar, cuando tú le preguntas algo a alguien, es porque estás esperando una respuesta verbal. Estás esperando información. ¿Vale? Y si tú le pides algo a alguien, lo que estás esperando es una acción. Por ejemplo, yo os puedo pedir, os puedo pedir, que le deis a me gusta a este vídeo. Pero, os puedo preguntar, de qué queréis que sea el próximo podcast. Si os pido, que le deis me gusta a este vídeo, os estoy pidiendo una acción. Sin embargo, si os pregunto, de qué queréis que hable en el próximo podcast, yo estoy esperando una respuesta, bueno, verbal en este caso no, pero estoy esperando una respuesta escrita, en este caso, en un comentario de YouTube. Esa es la principal diferencia, Daniela. Espero que lo hayas entendido. Y bueno, sin más dilaciones, vamos a empezar con el podcast de hoy, gracias a uno de mis estudiantes, a Luke, porque también le encanta la jardinería. Y os voy a explicar por qué no me crecen los tomates. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, en este podcast vamos a hablar sobre jardinería, y sobre algunas plantas. A mí, personalmente, me encantan las plantas, porque me gusta ese proceso de verlas crecer, desde que son una semilla muy pequeñita, hasta que echan los primeros brotes, esas semillas se abren, y echan los primeros brotes. Salen los primeros brotes, crecen, y después dan el fruto. Puede ser un tomate, un limón, una manzana, una pera, lo que tú quieras. Ese es el fruto. Y a mí ese proceso me encanta, así que muchas gracias, Luke. Os voy a explicar por qué no me crecen los tomates. Y aquí seguro que este alumno, Luke, me va a decir por qué, porque él entiende muy bien. Yo creo que sé por qué, pero bueno. Mirad, yo tengo una terraza donde da el sol, la mayor parte del día. Pero hay una esquina donde no da mucho el sol. Pero bueno, este no es el caso. Tengo una terraza donde da mucho el sol, y a mí me gustan mucho las plantas. Entonces yo, cuando me fui a vivir a esta casa, no es esta casa, es donde yo vivo. Cuando fui a vivir a esa casa, pues fui a una tienda de jardinería. En España tenemos una que se llama Leroy Merlin. Tiene jardinería, bricolaje, carpintería, electricidad... Tiene un montón de secciones. Y yo fui a la de jardinería, y compré 5 o 6 macetas, compré semillas, compré fertilizantes, que en realidad no los he usado. Semillas, macetas, fertilizantes... Compré tierra de calidad. Compré tierra que era una marca que se llama Compos, puede ser que ésta es... Siempre tenemos la tierra, el sustrato, que se llama, para más técnicos, el sustrato, que es como tierra universal. Pero esta tierra, Compos, no sé por qué, pero cada vez que planto plantas con esta tierra, me crecen súper fuertes, y me dan muchísimos frutos, y estoy muy contento con este tipo de tierra. Ahora, cuesta un ojo de la cara. Cuesta un ojo de la cara. Pero bueno, es normal. La calidad, normalmente es más cara. Bueno, en el caso, compré tierra, compré semillas de tomate, semillas de lim... No, de tomate, de pimientos, pimientos rojos. Compré 2 hierbabuenas, 2 hierbas buenas, y compré hierbabuena, y compré también romero. Compré una planta de romero, que la pobrecita se ha secado, porque he olvidado regarla. No he regado la planta, y se ha secado. Así que, vamos a olvidarnos del romero, porque está muerto. Se murió. No lo regué, y se secó. Se secó. Mala suerte. Mala suerte. No tengo la cabeza yo, como para pensar en muchas cosas. Bueno, el caso. El romero se murió. Pero el tomate, y el pimiento... Bueno, los tomates, los pimientos, y la hierbabuena, no se han muerto, y están creciendo bastante bien en mi terraza. Bueno, Luke, mira. Compré macetas de un material que es como tela. No es plástico. Normalmente, la gente las tiene en plástico, pero yo no. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este material transpira muy bien, y hace que el agua no se estanque en la maceta. Cuando tú riegas la planta un montón, el agua normalmente, si no tiene agujeros debajo de la maceta, el agua se estanca, y la planta se ahoga. Entonces, con estas macetas que yo uso, que son macetas de tela, el agua sale siempre fuera, y la planta nunca se ahoga. Nunca se ahoga la planta. Y esto es muy bueno, porque la maceta transpira, y la planta crece mucho mejor. Las raíces crecen mucho mejor, y esto hace que la planta crezca, y dé más frutos. Mira, Luke, te voy a explicar cómo hago para plantar mis plantas. Yo en primer lugar, cojo la maceta, y con una pala, una pala pequeñita, una pala muy pequeña, pues empiezo a echar tierra en la maceta. Empiezo a echar tierra, tierra, y tierra, y también tengo abono. Abono natural, que me dio un amigo. Que tengo un amigo que es de campo, y me dio abono. Así que yo he hecho tierra, un poquito, una capa de tierra, y después he hecho una capa de abono. Y lo mezclo. Y ya después he hecho tierra buena. Entonces, ¿qué pasa? La planta cuando crezca, cuando eche raíces, cuando eche raíces, va a tocar esta tierra con abono, y va a coger esos nutrientes que tienen abono. Bueno, entonces, la planta, después empieza, echa los primeros brotes, salen los primeros brotes, empieza a crecer, y yo normalmente, sólo la riego con agua. Sólo la riego con agua. ¿Por qué? Porque no me gusta utilizar fertilizantes. No sé. Compré un bote con fertilizante, pero no lo he vuelto a usar. ¿Vale? Uso este abono, que lo he hecho en el sustrato, lo mezclo, y lo dejo ahí. Bueno, entonces, yo con una pala, hago siempre agujeros, y planto las semillas, para que crezcan. Y normalmente crecen. Pero cuando no crecen, a veces, lo que hago es, cuando tengo una planta que ya ha crecido, una planta que ya ha crecido, corto una ramita, corto una rama pequeña, y veo, a ver si esa rama, de esa rama, pueden crecer raíces. Es lo que se conoce como esquejes. No sé si tú lo conoces. Que cortas una rama de una planta, y la plantas en otra maceta diferente, para que crezca. Eso es un esqueje. Lo he intentado varias veces, y no me ha funcionado nunca. Lo he visto siempre, lo veo siempre en Internet, que a la gente le crecen los esquejes. A mí, nunca me ha crecido un esqueje. Bueno, continúo con mi historia. Yo planté mis tomates. Mis semillas de tomate, en una maceta de tela, lo planté perfectamente, creció un poquito, pero la maceta, la planta, en la planta, no crece del todo. O sea, crece, me da un par de tomates, da sus frutos, porque es una planta muy agradecida, la verdad que las tomateras, yo la recomiendo. Son unas plantas muy agradecidas, que siempre dan frutos. Están todo el día dando tomates. Venga, un tomate y otro. Pero mi planta no da tomates. Mi planta no me está dando tomates. Entonces yo lo que hice fue, con un rastrillo, un pequeño rastrillo, que es como una pequeña herramienta, con tres palos, así, le hago agujeros, pequeños agujeritos en la tierra, para que el agua drene. Porque normalmente, no sé por qué, se queda estancada arriba. No sé por qué, no sé si es... No sé, no entiendo. Porque la arena, la tierra, es de buena calidad. Entonces, lo que tengo que hacer es, con un rastrillo, un pequeño rastrillo, que tiene tres palitos así, hago agujeros en la tierra, para que el agua drene. Drene, ¿qué significa? Drenar. Que el agua vaya cayendo por la tierra, para abajo. Y de esta forma, desde que estoy haciendo esto, estos tres agujeritos, con el rastrillo, la planta está creciendo mucho más. Porque el agua drena, y llega hasta las raíces. Y por eso, no utilizo fertilizante. Porque tengo una tierra, el sustrato, de buena calidad, utilizo abono natural, cuando planto la planta, utilizo abono natural, y no hago esquejes, porque ya fue un desastre hacer esquejes. No funcionó ninguno. Incluso, cuando trasplanto una planta, cuando trasplanto una planta, también se muere. No sé por qué. No sé por qué. Parece que me ha mirado un tuerto. Cuando quiero hacer un trasplante, o quiero hacer un esqueje con mis plantas, siempre se me mueren. Parece que me ha mirado un muer... un muerto, no. Parece que me ha mirado un tuerto. Bueno, no sé. Tengo mala suerte. Tengo mala suerte. Pero bueno, desde ese día, desde que hago los agujeritos con el rastrillo en la tierra, y el agua drena, mis tomates están creciendo bastante bien. Pero antes, no me crecía ni uno. Y no sé por qué. Y esto ha sido todo, en el podcast de hoy. Bueno, pues eso ha sido todo, en el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un montón de palabras relacionadas con la jardinería. Como pueden ser rastrillo, pala, trasplantar, esqueje, plantar, regar... Y hay una expresión que me ha salido, ha sido mirar un tuerto a alguien. ¿Sabes qué significa cuando un tuerto te ha mirado? Cuando yo he dicho parece que me ha mirado un tuerto. ¿Sabes qué significa esa expresión? Si lo sabes, déjalo en los comentarios, porque lo quiero ver, y quiero reírme. Y bueno, sólo recordarte que si eres estudiante de la Academia de Español Online, por favor, descárgate este PDF para trabajar con el vocabulario y con las actividades. Y además, tienes la transcripción también. Y bueno, no te entretengo más. Eso ha sido todo, en el podcast de hoy. Muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!